¡Suscríbete al canal! ¿Cero cero qué? ¡Veintiuno! Yo pensé que era el cero cero siete. Bond, James Bond. El cero cero veintiuno. ¿Cómo decimos? ¿El hijo de Petri? ¿Cero cero veintiuno qué? ¿Cómo? ¡Metros cúbicos! Cero punto cero cero veintiuno metros cúbicos. Eso mide este gis. Escribe líneas de esta manera. Muy válidas. Por cierto, los venden como gis comprimidos. ¿Cuánto mide este gis? El otro, el no comprimido. Voy a usar el que no está usado. Voy a usar el que no está usado. Entonces ya va a estar usado. Voy a utilizarlo para la determinación del volumen. Este nos da una medida de siete. El gis número dos. Vamos a variar todo esto. Aquí les haremos el proceso de 12 para el gis número dos. Aquí se le da el volumen uno. Vamos a ver unos o dos. ¿Cuál es el volumen del gis? El volumen del comprimido. O sea, bc. B subí cc sería el gis comprimido. Entonces, del gis nc no comprimido sería l1 que nos va a poner los valores 0.073 3 6 metros más o menos 0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 1 El diámetro. Aquí tenemos un pequeño problema. La verdad es se acerca a la forma de un cono este gis. Vamos a suponer que el caballo es esférico y carece de fricción. Vamos a simplificarlo. Voy a medir el diámetro a la mitad para suponer que fuera un cilindro. De esa manera elimino o no elimino o no elimino reduzco el error. Esto es más para simplificarlo rápidamente y que podamos hacerlo porque se nos está volando el tiempo. El diámetro tiene un centímetro o este es el de uno. El radio sería ¿cuánto? Ustedes necesitan aquí el metro para poder hacer las operaciones. Si es un centímetro lo que tiene el diámetro ¿cuánto es el radio? ¿Cuánto mide el radio de SX? 0.0005 ¿Sí? Ahí está. Ok. Por pi por 2 ¿Cuánto nos da esto? El volumen de no comprimido. 0.005 0.005 0.005 y o 2 ¿Dónde? 0.005 Ah, sí, sí, quiero. Aquí fue un error de mi parte. Ya está. Serían centímetros mil cinco milímetros sería aquí. Gracias por correr. Entonces 0.0736 0.005 ¿Cuánto no? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿También es el cuadrado? Ah, sí, también el cuadrado, perdón. No, no es cuadrado, es ilíptico. Este es un análisis elevado al cuadrado, a la segunda potencia. Eso quiere decir que hoy sí despertaron. Digo, ya son las once de la mañana de los a despiertos. Lo que pasa es que nada más le he tomado una taza de café el día de hoy y no funciona así. Necesito por lo menos dos. Para antes del mediodía. Pero hoy todo se me ha hecho tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto nos ha resultado aquí? Bueno, nos peleamos muy... ¿Cuánto les ha resultado a usted? 1.15 por 10. A ver... Estamos trabajando en esto. No como exponentes. 0.00. ¿Ah? ¿0.00? ¿Cero? 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 Verífico en el de arriba. A mí me quedaba 0.00. Es que el de arriba no le merece. Tantito Es que nada más un 2 ¿Por qué me reprueban el examen? No, yo no te repruebo Tú solito repruebas, yo no te ayudo A ver, vamos B subí dice C ¿Cuánto da acá? 0.0000 Son 4 ceros 0, 0 0 0 0, 97 9, 7 A ver, 0 punto Observación, siempre que escriban números Menores que 1 Menores que la unidad Siempre a la derecha Del punto decimal Estamos en América No en Europa Aquí hay un conflicto El detalle es que el sistema internacional de medidas Está en París Está en Europa Y en Europa usan coma decimal Aquí como ya comimos No usamos coma ¿Para qué coma? No, ya comí Ya está en el Usamos el punto decimal A la americana ¿Bien? Y las comas las usamos para separar Por ejemplo Los miles De las unidades Del siguiente dígito O los millones Del siguiente dígito Etcétera Para que usamos las comas En Europa es inverso esto Es decir Usan la coma como El separador decimal Y los puntos para separar En tercias De dígitos Entonces Estamos en México América Y vamos a seguir Usando así Y además La comunidad científica internacional Usa el modelo americano Para la notación numérica Entonces No usamos la coma Como decimal Usamos el punto ¿Bien? Hay aquí un conflicto Porque la norma oficial mexicana Se sujeta a lo que dicta El sistema internacional de medidas Pero si ustedes ponen así Los datos en su paper Para el biochemical Y al journal No se los van a aceptar ¿Bien? Ya después apostaremos Estos son Factores importantes Porque me recuerda que En la década de los 90 Hubo una misión conjunta Entre la NASA Y la Agencia Espacial Europea Para mandar una sonda Una nave A Marte Pues todo despegó muy padre El viaje a Marte Fue fabuloso Venía la fase del descenso Y de repente Se perdió la señal De la nave Ya había otras naves Que están Continúan orbitando Marte Toman fotografías Hacen estudios geológicos Y encontraban Que la nave Que habían mandado De esa misión conjunta Europeo-americana Se había embarrado En el suelo marciano Había un nuevo cráter en Marte ¿Por qué? Ahí fue Fue el siglo pasado Literalmente Y todavía En los Estados Unidos Era muy común Que para efectos De ciencia y tecnología Usaban el sistema X Mientras que en Europa Desde la Revolución Francesa Se usa Y en el Brasil Usamos el sistema Internacional Entonces Hubo una incompatibilidad De datos Alguien se equivocó En el lado americano Supuso que Las cifras Que les habían dado Los europeos Estaban en el sistema inglés Y nada más Por eso no funcionó La nave Sin embargo Es un pequeño detalle Eso me recuerda también En alguna ocasión Que ese famoso concurso De Miss Universo Llegaban Las concursantes Esto fue todavía Más antiguo En Australia A Gran Bretaña Todavía En Estados Unidos Usaban el sistema inglés Cuando llegaron al lugar Que era un lugar Que se usaba El sistema internacional Les dieron a las chicas Sus medidas Se querían morir Imagínense En centímetros Es 90 60 90 ¿Sí? Las chicas pensaban Que eran 90 pulgadas 60 pulgadas 90 pulgadas ¡Ah! ¡Me tengo que poner A la dieta! No Hay que tener muy claro El sistema ¿Eh? Bueno Entonces Llegamos a esta parte 0.00000097 Metros Cúbicos ¿Correcto? Eso es el gis comprimido Este El gis no comprimido Este ¿Cuánto mide Su volumen? Son 4 ceros 4 arriba 5 ¿Ya vamos a 4? Sí ¿Cómo voy a hacer? ¿Y qué más? 11 ¿11? ¿Y otro 0? ¿Y por mi tanto? No Hoy sería 5 ¿5? Ah, ok Perfecto Debemos marcar El mismo número De dígitos Para ambas medidas Metros Cúbicos ¿Cuál Tiene mayor volumen? ¿El gis comprimido O el gis no comprimido? ¿Mayor volumen? El gis no comprimido Parece que este Como lo comprimieron Se redujo su volumen Se redujo su volumen ¿Volumen? Pero ahí abajo No es 116 ¿Quién es? Sí, 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 sí Bueno, allá No, estuvo la pelea muy buena La pelea muy buena Vamos a ver ¿Qué sucede? Si pongo este gis Puse 90 mililitros De agua En las probetas ¿Qué pasó? Se elevó el volumen La marca del volumen Se modificó el volumen Además está haciendo burbujitas Bien Vamos a leer Gis comprimido 90 y 5 Poco más de 95 No llega a 96 Mililitros Pasó de 90 A 96 mililitros O sea Pareciera que el volumen Que puse de materia Adentro de La probeta Fuera de Poco más de 6 Mililitros Habría que pasar A hacer la equivalencia Y el gis No comprimido Me está dando 94 No, 93 1, 2, 3 93 No llega a 94 Es decir Pareciera que tiene Un volumen De 4 mililitros ¿Por qué la diferencia? Además no sé si se fijaron Lo que sucedió Cuando introduje Ambos gis El gis comprimido Se fue hasta el fondo Pero así Como la primera vez Que me tiré yo A nadar En una verga No nadé de perrito Nadé de piedrita ¡Bum! Hasta el fondo Puedo salir chillando Además fue No, ya les platicé Cómo eran Los métodos didácticos De psicología avanzada En la primaria A 9 milímetros Esto Cuando intentaban Se llama nadar Fue también En una institución Donde tienen Métodos avanzados De psicología educativa En el estado Mayor presidencial No aprendí a nadar Entonces Ya después Lo hice yo Solito Después de sobrevivir A los militares Entonces Aprendí a nadar ¿Por qué la diferencia? Si se fijaron ¿Qué pasó Cuando el segundo gis El gis No comprimido Cayó en el agua? ¿No lo vieron? Bueno, espero Poder subirlo rápido A YouTube No puedo subir Las clases anteriores Tengo que ajustar eso Pero cayó Mucho más despacio Vamos Si hacemos La semejanza Con el famoso experimento Que hemos hecho De la caída libre ¿Sí? Cuando es caso De la pelota No hay problema ¡Pam! Siento que cae igual Igual la pelota de béisbol ¿Pero qué sucedió Cuando dejamos caer Dos hojas de motel? Una Este Arrugada Comprimida Y otra Que no estaba comprimida La no comprimida Cayó más despacio Que la comprimida Es algo similar Hay una Propiedad más De la materia En particular De los sólidos También se nota Mucho en los dinos Y es un poco menos Notado en los más Pero en toda la materia Se da Que es la relación Cantidad de materia Por unidad De volumen Y esa Relación De Cantidad de materia O de masa Por unidad de volumen Que es Esta Es la Densidad A la cual Vamos a Representar En el largo En el curso Como la letra Ro Griega Bien Ya saben A sus sobrinos Cuando les toque Llevarlos a dormir Le van a cantar A la densidad Niño A la densidad Ya A la rorroni A la rorroni Bueno Y si no se duerme No se ríes Pero No me echan a cupar Ok Bien Entonces Vamos a ahondar La próxima clase En Las propiedades Relacionadas Con el volumen Que ocupan O el espacio Que ocupa La materia De sus diferentes Estados de agregación Con la densidad Con los cambios Que sufre La materia O que puede sufrir En su estado de agregación Bien En donde estaremos retomando Algunos de los resultados De los experimentos que hicimos El viernes Y por hoy Terminamos Gracias por ver el video Gracias.